La noticia saltaba en la mañana de este mismo miércoles. El Ministerio de Medio Ambiente se compromete a acelerar un trasvase de emergencia que ayuda a paliar la crítica situación en la que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Para ello se agilizará el recubrimiento de los tramos más permeables del río Cigüela y sobre todo las obras de la tubería manchega. Una infraestructura a priori encaminada a abastecer a los pueblos de la mancha húmeda pero que según el alcalde daimileño debe ser utilizada también para casos de emergencia como este. Una vez que hoy nos hemos desayudado, yo creo que una noticia magnífica de que por parte del Ministerio se toman cartas en el asunto esperamos y deseamos que esas palabras que hoy hemos escuchado pues realmente en enero tengamos la posibilidad de inundar el parque. La decisión es tomada por parte del Ministerio después de que este fin de semana se intensificara en la zona un incendio de turba que desde los últimos meses arrasa el subsuelo. La turba es un carbón vegetal formado durante años que debido a la ausencia de oxígeno, la presión y la sequedad va perdiendo volumen y agretando el terreno. Es por estas grietas de hasta 2 y 3 metros de profundidad por donde entra el aire que oxigena la turba y eleva su temperatura hasta que entra en combustión. Ya desde el último patronato, el informe que presentó el propio director del parque nos alertaba de la situación de una zona determinada que son las cañas donde se estaban detectando elevadas temperaturas en las turbas. Y ahí es en esa zona principalmente donde se están produciendo los grandes incendios. A pesar de la aceleración del trasvase, el Ministerio de Medio Ambiente no garantiza la llegada del agua hasta al menos el próximo mes de enero. Desde Daimiel, el primer edil está... Para mantener el parque es necesario un compromiso de encharcamiento de al menos 1.000 hectáreas a las que debería llegar unos 7 u 8 hectómetros cúbicos de agua anuales.